Igualmente se probó que existían unos roles establecidos y que tenían unos mandos, unas cabezas visibles que lideraban, coordinaban y entrenaban. Además de alias 19, Marcela Ivone Rodríguez Parra, Jovan Steven Sainéa Rubio y Fernando Urrea Martínez fueron condenados por los mismos delitos. Según la Fiscalía, el Juzgado 4 especializado halló que el ente investigador demostró que estas personas se concertaron y actuaron coordinadamente para realizar distintos actos de vandalismo, tortura a particulares y agresiones contra la fuerza pública en el suroccidente de Bogotá. Alias 19 y los demás sentenciados, desde el 28 de abril de 2021, se reunieron en campamentos improvisados en Kennedy y Bosa. En estos puntos se abastecieron de botellas, líquidos inflamables y sustancias químicas, los cuales se usaron para confrontar a la fuerza pública, añadió la Fiscalía. Fue así entonces, señor juez, que la Fiscalía General de la Nación logró traer diversos testigos, como funcionarios de policía judicial, quienes bajo las técnicas de la investigación lograron recaudar un gran número de evidencias de elementos materiales probatorios que hoy son prueba. Noticia en Desarrollo Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.